Buenos días, vecinos de Salto. Un gusto estar con ustedes. Quería contarles que desde Unión por Todos, que es la lista 112, en carácter de candidata a consejera escolar, en el primer lugar, cuáles son nuestras propuestas para mejorar, para lograr todos los sueños y concretar acciones. Mi trabajo, mi compromiso desde el consejo escolar es que realmente desarrollar una labor inteligente, una labor eficiente, y para poder ponerla en práctica, lo primero es estar en contacto con las escuelas, y desde las escuelas, los directivos. Ese contacto nos va a permitir que ellos, que son los que viven la realidad, puedan manifestar cuáles son los problemas y desde allí solucionarlos, buscar la mejor solución desde el consejo escolar. Esto va a redundar en el beneficio pedagógico de los alumnos, los hijos de nuestros vecinos, y la labor que deben desarrollar nuestros directivos, nuestros docentes, nuestro personal, que está habita en las escuelas. nosotros creemos que realmente esto va a favorecer, y nosotros estamos convencidos de que esta labor, este pensar, organizarnos, proyectarnos, nos permite un buen desarrollo escolar. Pensado esto, es que las acciones deben hacerse un tiempo anterior al inicio del ciclo colectivo. Por ejemplo, las obras de infraestructura, las organizaciones de los servicios alimentarios, todo debe ser desarrollado un tiempo anterior. Nosotros decimos siempre que ya sabemos que las canillas deben funcionar, que los baños no deben perder, que los niños deben alimentarse, y todo eso debe organizarse previamente al ciclo colectivo para dar paso a los docentes y a todo aquel que habita la escuela a darle lugar a la centralidad en lo pedagógico. También queremos que todas las escuelas gocen de todos los derechos. Consideramos que tanto las escuelas alejadas, las escuelas del centro, deben ser atendidas con la igual necesidad, atendiendo sus necesidades, no dejando que las fallas de edilicias, que el pasto los perjudique, que los docentes deban salir a buscar. Esa es tarea del consejo escolar. La infraestructura, la solución de necesidades, es tarea del consejo escolar y debe hacerse cargo. Yo me comprometo con ustedes a hacerme cargo con eso. Yo me comprometo frente a mis colegas a trabajar por eso. Yo me comprometo con mis vecinos a trabajar por eso. Ustedes me van a poder plantear, queridos colegas, queridos profesores, queridos docentes, me van a poder plantear sus necesidades y yo voy a trabajar en ello. Ya nos conocemos y sabemos que eso es una realidad. Sabemos que eso lo he realizado a través de 31 años de trabajo. En eso no hay duda, en eso me comprometo y voy a estar con los niños que son el motor de esta elección, de este trabajo. Voy a estar con mis docentes, mis compañeros, y voy a estar con los padres de esos niños para que transformar la educación en salto, para mejorar y que todo este tiempo de pandemia que nos ha perjudicado se transforme en una mejor educación para el partido de salto. Ese es mi compromiso. Con ustedes estoy. Acompáñennos el día 14 porque vamos a estar con ustedes. Gracias.